Ya listo, ya llegó a las 70, hola señor, su pasaporte, aquí está, está bien el pasaporte y el diamante, ahí va Esto es un escudo, ah perdón, el diamante aquí está Muy bien, aquí le dejo el, gracias señor, gracias que te hago bien, dice viva Aerobus Nueva York A ver, se duele aquí el avión como se entra, a ver, bueno ya vamos a ir al avión chicos No sé que ya estamos a bordo Ya lo entré en el avión Ah van a la ciudad Ah va a Tijuana porque va a ser escala a la ciudad de Nueva York Solicitamos verifique su pase de abordar el cual indica su asiento con número y letra Considere que el otras A y F corresponden a una ventanilla C y D junto al pasillo Apenas van a abordar la vía, voy a sentar aquí Bueno amigo, voy a estar aquí los pasajeros sin una pausa Bueno amigo, ya puse los pasajeros a bordo Ya puse los pasajeros a bordo Bienvenidos a bordo Bueno amigo, ya puse los pasajeros a bordo y ahorita Bordo avión activado Ahorita lo voy a activar Ahorita voy a activar el modo avión Bueno amigos, ahorita ya van a iniciar el remoto No creo Unos minutos Bueno, voy a hacer una pausa mientras les pegamos Voy a hacer una pausa mientras les pegamos Chicos, una pausa Ahorita lo voy a activar la vía Bueno amigos, ahorita está la guía